Bueno hermano, pues antes de empezar, vamos a leer la armadura de la fe en Efesios 6. La armadura de Dios, hermano, no es nada más la fe, no es nada más la fe, son una serie de cosas. Desde luego que la fe es importantísima, pero la fe sin obras está muerta. Pero es la obra de Cristo, son las obras de Cristo las que deben de aflorar en ti o las que se deben de manifestar en su iglesia, hermano. Vamos a Efesios 6, por favor, 6, 10 en adelante. De hecho es del 10 al 18, aunque podemos irnos hasta el 20 porque es la armadura de Dios. Es la que necesitamos y hay sillas, no hay sillas. Bueno, hay una ahí para... Ok, hermano. Entonces, pues hermano, si quieres vencer, necesitas una armadura, necesitas armas espirituales, no carnales. Esta arma espiritual es el Espíritu Santo, pero es una serie de cosas. Y no es en vano que aquí esté consagrado casi un capítulo entero a nuestra milicia, ¿verdad? Así es. Y vamos a ver o vamos a oír la revelación de cómo es que no tenemos lucha contra seres humanos. Y cómo todos nuestros enemigos son espirituales y absolutamente todos han quedado vencidos por Cristo en la cruz del Calvario. De manera que ya no tienes pretexto ni yo, hermano, para decir es que Satanás es muy fuerte. Claro que es muy fuerte, pero no es más fuerte que su Hacedor y quien también ya lo juzgó. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Antes nuestra fortaleza o nuestras fortalezas eran el trabajo, el dinero, el intelecto, la razón, los amigos, los hijos. La fuerza. Los bienes materiales, la fuerza física, la belleza física también, ¿verdad? Y ahora sabemos por revelación que el único fuerte, la única fortaleza es Cristo. Y necesitamos esta fortaleza, hermano, no para seguir haciendo nuestras obras, sino para hacer las obras de Dios. Los pido ya silencio y no interrupciones, porque yo me distraigo, yo soy un polvo y miseria. Y no quiero que confieses en mí ni me veas a mí, sino veas a Cristo, porque Él es el único que te puede ayudar. Yo lo único que hago es venir a dar la palabra. Ya es suficiente con esa interrupción allá de estos caballeros que entendemos que no tienen por el momento hambre y sed de la palabra. Pero tú sí tienes hambre y sed de la palabra. Sí, porque ya no soportas más estar siendo sometido por el enojo, por la ira. Ya no soportas más estar atrapado en la fortaleza de la depresión, de la tristeza, de los celos. Ya no soportas más, hermano, y qué bueno es ser un esclavo de Satanás. Ok, entonces ve con Cristo para que te libere y recibas esta armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos y hermanas mías, fortaleceos en el Señor, ¿cómo? Pues escudriñando las Escrituras, orando en todo tiempo, predicando el Evangelio. ¿Cómo nos vamos a fortalecer, hermano? ¿Así? Esto no es cuestión de Cristo, pásame tus energías. Y no, hermano, esto no es así, hermano. Te quieres negar, te fortalecer, pues es con Cristo. Así es. Entonces digamos que es oración, estudio y hablar la palabra. Si no hablamos, no seremos edificados. Y en el poder de su fuerza, fuerza para echar fuera demonios, fuerza para destruir fortalezas en el nombre de Cristo. ¿A qué fortalezas me refiero? La NFL. No a la NFL, cuate. ¿A qué fortalezas me refiero? ¿Cuál te atacó hoy por lo que no pudiste venir al parque? La NFL. Ahí está. Lo agarró la fortaleza de la NFL, o sea, del fútbol. Y así es, lo está confesando, gracias a Jesús. Y bueno, hermano, pues entre más te llenes, más vas a dar frutos, ¿verdad? Tienes que llenarte como las vasijas o las tinajas esas en Caná, en Juan 2. Fueron llenas hasta arriba o llenadas. Un sueño bien sabroso. Ok, pues deje de juzgar a los demás y haga juicio a su criatura vieja. Vestidos de toda la armadura de Dios. No, un poquito, no nada más, hermano, el calzado, no nada más, hermano, todo, toda la armadura de Dios. Y aquí se nos va a especificar qué es esta armadura de Dios. Porque sin esta armadura no podemos apagar los dardos de fuego encendidos que el diablo está, pues, te decía en el parque que es un flechero, ¿verdad? Ok, pero dardos encendidos que matan, que pican, que nos sacan de la jugada con Cristo, pues, de la unidad con Cristo. Y ya sabes con qué tipo de dardos viene, ¿verdad? Victimismo, hacernos creer que merecemos muchas cosas porque hemos sufrido, porque hemos sido vapuleados. Pues, hermano, todo esto hay que discernirlo y, pues, seguir en silla de juicios encadictos. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas regiones celestes son el segundo cielo, donde está, hermano, pues, comanda Satanás, ¿verdad? El segundo cielo está bajo la potestad de Satanás. Y el primero también, pero sin olvidar que Satanás está bajo la potestad de Dios. Y no vamos a discutir por qué tiene tanta potestad Satanás y por qué le sigue dando Dios. O la típica pregunta que hace en todo mundo, ¿verdad? Que no conoce a Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantos sufrimientos en el mundo? ¿Por qué hay tantos sufrimientos en el mundo? ¿Dios es bueno? Pues claro, porque el mundo está viviendo en pecado y porque no escucha la palabra de Dios, pero sí el pueblo de Dios. O sea, el mundo, tú, no te debes de extrañar que esté en estas circunstancias. Es absolutamente consecuente con la profecía. Cristo dijo que tiene que llegar la apostasía a un máximo nivel de expresión, o a su máximo nivel de expresión, la cual máximo nivel de expresión de la maldad, pues es la aparición del hombre de iniquidad, ¿verdad? Del anticristo, hermano, del misterio. Cada vez así es. Pero tú estás ya, hermano, trabajando en tu salvación, aunque por gracia, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, hermano. Entonces, Cristo ya venció a estos principados, a estas potestades, a estos gobernadores de las tinieblas. Quiere darnos la victoria. Por tanto, tomad toda, otra vez, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Hablando del día malo, ¿cada cuándo es? Todos los días tienen su mal, pero hermano, no es como antes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque antes, ah, es que ahora hay gozo, ahora hay victoria, ahora es una guerra ganada. Antes era, pues, así es, antes era pura derrota, aunque presumíamos de victoriosos, pero eran puras victorias pírricas, o sea, hermano, falsas. No es cierto que estábamos bien y que éramos libres, porque, pues, Dios nos dijo que, ¿en qué consiste esta libertad? No en tener dinero, no en tener capacidad de desplazamiento físico, eso no te hace libre. Ok, tú sabes lo que es la libertad. Ok, el día malo, que es todos los días, pero al mismo tiempo todos los días son buenos. Ok, malos porque hay persecución, pero al final de cuentas todo lo malo se trastoca en bueno, porque todo es para bien de los que aman a Cristo. Entonces, todo aquello que parece malo resulta que es para bien, hermanos. Esto es por fe, porque a veces cuando Dios permite algo y lo tratamos de racionalizar o intelectualizar o entender, eso nos saca de la jugada. Pero si ante lo que parece un infortunio o algo inesperado o un contratiempo aplicamos la fe, al poco tiempo se nos revela que este evento que Dios permitió, sea lo que sea, es para bien de sus hijos y sus hijas. ¿Por qué? Tenemos, por cierto, que las obras de Dios son justas, buenas, santas, hermosas y lo que le sigue, hermano. Entonces, todo lo que Él haga está bien hecho, aunque a veces no entendamos. Por eso siempre decimos, no tratemos de entender, dejemos que el entendimiento llegue a su tiempo solo por Cristo, ¿verdad? No es solito, no llega por ósmosis, sino que Cristo abre el entendimiento, pero volvemos a decir, quieres entender, ten fe. La fe va a traer entendimiento. Ok, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿hasta cuándo, hermano? Hasta salir de este cuerpo. ¿Y cuándo salimos de este cuerpo? Probablemente hoy, entonces, pues qué bueno, bien haces en pensar así. Para que no sea una carga en tu vida, no pienses en el futuro terrenal. Si quieres pensar en un futuro, piensa en el futuro eterno. Yo ya renuncié al futuro. Ok, no hay nada para que pensar en un futuro en esta tierra, hermano. Cristo te ofrece un futuro eterno y un futuro también, el cual incluye un reinado de mil años con Cristo en la tierra. Ok, hermano. Entonces, están pues firmes, firmes en qué, dice Pablo, en Gálatas. En la fe, en la libertad, en el amor. Ok, firmes, hermano, como este Jeú, que no andaba, pues, dubitando, ¿verdad? A ver si había que matar a Jezabel o no. Juicio perfecto. Ok, y ahorita vamos a seguir con Jeú. En el capítulo 10. Estad pues firmes, hermano, sin dudas, sin dubitaciones, no cuestionando a Dios, ¿verdad? Sino agradándolo por fe, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, viviendo en la verdad, ¿verdad? Sí. No te puedes ceñir la verdad en los lomos. Esto lo que quiere decir es que vivas en la verdad para que seas como Natanael, que no hay engaño en él. Porque sí que había, pero no se dejaba engañar. Estaba en juicio y desde que conoció al maestro empezó a perfeccionarse en este juicio, que es al mismo tiempo, pues, el discernimiento, ¿verdad? Sí. Porque debiendo ser ya maestros, ¿verdad? Todavía tenés necesidad de la papilla, ¿verdad? Y, pues, tenemos que crecer, hermano, en doctrina también, en fe. Todo esto va de la mano para alcanzar más, pues, unidad con el maestro y en ese sentido autoridad para hablar el evangelio. Porque se necesita autoridad para hablar el evangelio. Puesto que es una palabra dura que te va a crear muchos enemigos, pero te vas a granjear la amistad del único que importa. Cristo te va a nombrar su amigo en la tierra y los amigos y las amigas de Cristo tienen todo. Abraham será el primer amigo o fue el primero que fue nombrado amigo de Dios por la fe que tuvo, porque creyó, le fue contado por justicia. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Qué bueno. Gracias, Jesús, que estás aquí. Ok, sí, lo creo, hermano. Cristo te quiere bendecir. No con bienes económicos, repito, no confundan, hermano, ni se dejen confundir por la iglesia jezabelita que habla esta doctrina, entre otras doctrinas de miseria, que Dios quiere, pues, hermano, darte todo el oro del mundo y una salud física increíble y estabilidad emocional y toda esta basura. No te queda nada. Bueno, sí, así es, hermano, eso es lo que vivió Moisés, 120 años. También te prometen longevidad, hermano, cosa que no nos interesa, sino vida eterna. ¿Tú quieres llegar a ser viejo? No. No, no vas a llegar a ser viejo. Nunca. Ok, primero Dios. Ok, hermano. Muy bien, hermano. Bueno, ¿ves? Ya se me pasó la hoja, cuate. Ok, hermano, vestidos con la coraza de justicia. O sea, hermano, viviendo en juicio. Ya todos sabemos aquí a quién hay que juzgar, no a los seres humanos, no al gobierno. Al pecado, hermanito. Y que, ¿dónde está el pecado? Dentro de ti y de mí. Ahí está. Por más que lo queramos negar. El pecado es el orgullo. El pecado es la soberbia. El pecado es creerse mejor que los demás. O creerse que eres mejor persona porque cuidas de tu abuelo, de tu abuela, o de tu madre, o de tu padre. Eso no te hace mejor persona. Ni, hermano, ni podemos llegar a ser buenas personas. El único bueno es Cristo. Hay que morir al mal árbol que llevamos dentro, que es el pecado. El árbol de la ciencia del bien y el mal. Y empezar a alargar la mano y comer del árbol de la vida. Sí, gracias. Ok, hermano. Y vestidos de la coraza de justicia, viviendo en juicio. Pero acá está calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. ¿Para qué, hermano, dice aquí la escritura que tenemos que tener los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz? ¿Por qué los pies? Para poder ir a predicar porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso lo hizo Cristo y lo debe de hacer toda su iglesia. Y por eso también Cristo, en cual crece, limpió los pies a Pedro y a todo el grupo de discípulos para que exactamente pudieran ya no ir al pecado, ¿verdad? Si no, así es, hermano. El table dance es la iglesia. Es peor el table de la iglesia que el table dance. Ok, hermano. Mejor que estés atrapado en el table dance que en la iglesia, hermano. Pero ni uno ni otro. Ok, hermano. Porque en la iglesia apóstata sí que hay prostitución encubierta. Nadie se da cuenta. Parece un mundo feliz, hermano. Así es, es un grupo, así es. Ahí hay jerarquías. Entonces, huimos de eso, ¿verdad? Porque aquí el único jerarca es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Jerarca de amor y de bondad, hermano. No, así es. No es un tirano como nosotros. Así es, hermano. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, hermano. Fácil es tener fe cuando todo va a favor. Pero cuando parece ir en contra, parece ir en contra. Ahí es donde hay que aplicar la fe con toda la fuerza. Ok. Entonces, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Porque los dardos encendidos del maligno quieren robarnos la fe. Entonces, tú tienes que estar en esta batalla con el escudo, con el bielmo aquí. Que viene a decirnos, Dios ya te abandonó. Dios ya te dejó. Dios no te ha perdonado. Dios no es verdad. No es cierto esto. El diablo viene con su multivoz, hermano. A querer sacarnos de la jugada. Ok, hermano. Gracias a Jesús. Seguir engañando. ¿Eh? Seguir engañando. Seguir engañando y engañándonos. Ok. Y tomad el yelmo de la salvación. En otras palabras, echa mano de la vida eterna. Para que, hermano, pues tu peregrinación en este mundo se te haga ligera. Porque si nada más estás pensando a qué horas viene el mundial. O cuándo te suben el sueldo. O cuándo cambia el sexenio. O cuándo, hermano, te haces grande. Pues, hermano, si quieres serte grande a este chico. ¿Cómo? ¿Cómo nos hacemos chicos? Así es. Muriendo a la carne. Negándonos a nosotros mismos. Eso es ser pobres de espíritu. Así es. Ok, hermano. Y la espada del espíritu. La espada de la palabra. ¿Para qué, hermano? Para echar fuera los dardos. Para echar fuera las insinuaciones y adulaciones. Y, pues, doctrinas sumamente atractivas del maligno. Por ejemplo, en la iglesia apóstata. Paga diezmos y eres salvo. Es muy atractivo, pero es falso. Nadie se puede salvar por dar diezmos. Ok, hermano. Lo digo porque millones están atrapados ahí. Ok, hermano. Toma del diezmo de la salvación. La espada de dos filos del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo lo vas a tomar si no la tienes? Entonces, ¿qué hay que hacer para recibirla? Volver a la casa del padre como el hijo pródigo arrepentido. Y no querer salir de ahí. Volver para colaborar ahora. Porque la mies es mucha. Los obreros son pocos. Y, hermano, los falsos obreros, los obreros de Satanás, se están llevando de corbatas a las multitudes. Tanto en la iglesia apóstata como en el mundo secular, que también tiene sus profetas y sus maestros. Y ahí andábamos creyéndoles nosotros a los artistas, a los sabios, a los comunicadores y analistas políticos. Y a cualquiera le creíamos. Y orando en todo tiempo, con toda oración. Bueno, los que viven en el Espíritu Santo están en oración, en oración ininterrumpida, ¿verdad? Porque esto no quiere decir que estés arrodillado ocho o diez horas al día. No. Eso no es de Dios. Que estés todo el día estudiando la Biblia tampoco. No. Esta es una práctica, hermano, pues aprendida también del judaísmo. Por eso se vuelven locos de todo el día estudiar entre ellos. Cuando el mensaje hay que pasarlo y no estar metidos en la casa de estudio quince horas. No. Eso no es de Dios, hermano. Hay que ir. Eso no es de Dios. Así es, así es. Pues como ese fariseo, ¿verdad? Que le importaba muy poco todo el mundo. Y entraba a Dios para presumir, ¿verdad? De lo que él hacía y no hacía. Porque también presumimos de lo que no hacemos. Claro. No, ya no robo. No, ya no me masturbo. Pues qué bueno, hermano, pero por gracia ya no haces eso. Y si te despegas de Cristo, pues no solamente lo vas a volver a hacer. Porque siete espíritus peores vienen a posicionarse del alma que en un momento dado, pues probó el don celestial. Y por X, O, Y, O, Z decidió volverse atrás. Más nosotros no somos como los que retroceden, dicen hebreos, sino de los que siguen adelante, ¿verdad? Ok, hasta la meta. Muy bien. Ok, hermano, y velando en ello, velando, la iglesia tiene que estar velando el ejemplo perfecto. Las vírgenes prudentes que estaban velando con el aceite en sus lámparas, ¿verdad? Viviendo en el espíritu, viviendo por fe. Y con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues los que conforman la iglesia de Jesucristo. Así es, nada más para distinguir, no son los que se disfrazan de santos, ni se van a un monasterio, ni cargan crucifijos, ¿verdad? Ni rosar, no, 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 hermano. Y cargan la Biblia aquí. Y cargan la Biblia aquí todo el día, hermano, para, así es, según esto, infundir miedo en los demás. No se trata de eso, hermano. Ok, hermano, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca, ¿verdad? Tú también si abres tu boca, que ya no sea para decir mentiras, groserías, amenazas, fraudes, chantajes, juicios, calumnias. Sino que abras la boca para que edifiques, aunque es Cristo, edificando por medio de nosotros a su iglesia. Y sobre todo a otros y a otras que están fuera de la iglesia y están padeciendo, hermano, y están bajo el lazo del diablo, ¿eh? Sí. Muy bien, hermano. Para hablar la palabra y dar a conocer con denuedo, con brío, con ánimo, con poder, el misterio de este evangelio. Porque es un misterio escondido que ahora ha sido dado a conocer, ¿verdad? En este tiempo, es el misterio, Cristo, escondido desde los siglos en Dios, ¿verdad? Pero, hermano, pues, se manifestó el brazo de Dios. ¿A quién se ha manifestado nuestro brazo? Pregunta Isaías 52. Pues a su iglesia, hermano. El brazo de Cristo, de Dios, ¿quién es? Cristo. Es Cristo, la diestra. ¿A quién se le manifiesta? ¿A quién se le revela? Hoy lo vimos en 10, en el Lucas 10. Entonces, no a los sabios, no a los entendidos, a los niños, a los ignaros, a los ignorantes, que también no quieren permanecer en la ignorancia. Porque dice el dicho de bendita ignorancia, es falso, hermano. Parece cómoda, ¿verdad? Pero es muerte. Es muerte. No le creas al refranero. Ese ha matado a muchos, hermanos. Se creen sabios por seguir el refranero. Ok, por el cual soy embajador, como tú y yo somos embajadores de estos misterios, administradores de estos misterios. Y aquí el hermano Pablo estaba dando testimonio desde la cárcel, cuate. Y en la cárcel no estaba buscando a ver quién le daba un toque, o a ver quién le daba un toque de tonaya, sino que aprovechó el momento para hablar. Que con denuedo hable de él como debemos hablar, sin adulterar, sin interpretar. Ok, vamos a dar gracias. Padre Santo, aquí estamos por tu gracia, muy felices, porque ya estamos contigo. Ya, buen chamaritano, nos recogiste. Estábamos heridos, sí, muy heridos, porque, Señor, pues, no por buenos, sin duda, no por buenas, sino por ignorantes, porque viviendo en pecado, pues, lastimábamos a todo mundo, especialmente a ti, Señor. No tenemos palabras para agradecer tu amor de perdón. No tenemos gratitud suficiente, pero gracias porque nos das de tu gratitud, porque inclusive, Señor, esta acción de gracias es una obra tuya, Señor, porque lo nuestro es la ingratitud, lo nuestro, Señor, es lo malo. No porque nos hayas hecho así, Señor, de ninguna manera. Tú lo hiciste todo bien, mas por causa del pecado, Señor, toda esta creación quedó, pues, contaminada, Señor. Pero también nos dice tu palabra en romano, Señor, que toda esta creación está sujetada en la esperanza de ser libertada, Señor. Y esto nos da mucha alegría, porque no solamente gemimos nosotros por ser revestidos, Señor, del cuerpo glorificado, sino que toda esta creación gime a una por ser revestida, Señor. Y sabemos, Señor, que para que sea revestida de inmortalidad, pues, las cosas que hoy que vemos, todo lo que es conmovible, pues, sea de paso a los bienes eternos e inconmovibles, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú estás por bautizar esta tierra con fuego, Señor. Y bendito Dios, hoy ese fuego, que es tu fuego santo, está consumiendo el pecado que mora en nosotros, para que no seamos esclavos, para que no seamos, Señor, más que, pues, vasos de ira, Señor, sino instrumentos de misericordia, vasos, Señor, que tú estás limpiando para, pues, Señor, que tus usos, Señor, que son honrosos, Señor, podamos experimentarlos. Gracias, bendito Salvador, ayúdanos a vivir con la armadura puesta, a no olvidar, Señor, que no tenemos lucha contra los seres humanos, porque si olvidamos eso, inmediatamente empezamos a odiar a las personas, o a reclamarles, y a reprocharles, cuando no tenemos que ni siquiera reprocharle algo a alguien, Señor, sino que nuestra guerra es absolutamente una guerra espiritual, y gracias, porque tú ya venciste y lo despojaste de su poder. Señor, gracias, amado Maestro, te amamos, gracias por tu sangre, gracias por habernos librado de toda culpa, gracias por darnos la victoria, gracias por darnos, Señor, tanto amor, Señor, y por ser tan paciente con nosotros, que no terminamos de dar el ancho, Señor, dobléganos más, Señor, ríndenos ante ti, Maestro, para que empecemos a hacer tus obras, mejor dicho, tú empieces a hacer tus benditas y poderosas, amorosas y sublimes y hermosas y justas obras, en nosotros que no somos nada sin ti, sino maldad, solamente contigo podemos estar bien. Bendito sea el nombre tuyo, Yeshua, gracias, Señor, porque venciste a la horrible muerte, Señor, y ya no nos detiene ese miedo, ya no nos paraliza más, a veces hasta, Señor, pedimos que nos calmes, porque a veces ya queremos irnos, y esto no está bien también, Señor, sino que será en el momento que tú quieras, Señor, guárdanos, Señor, en tu palabra y en tu Espíritu Santo, en tu nombre, Jesús, amén. Amén. Ok.